Como parte de una inversión total de 1.941 millones de colones, este mes de septiembre iniciará la demarcación de los 11 kilómetros comprendidos entre Chacarita y el río Esquinas en el límite cantonal entre Golfito y Osa. Según detallaron en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, la demarcación será con pintura termoplástica con capacidad de tener una vida útil de al menos tres años, además de la colocación de captaluces. Estos trabajos con pintura son la fase final de los trabajos de rehabilitación con recarpeteo reforzado, hechos hasta agosto anterior, en este tramo de carretera de la Ruta 2 Interamericana Sur, donde también se hicieron cambios de alcantarillas transversales y otros trabajos relacionados con la canalización de aguas llovidas que permitan proteger la inversión en la carretera. Se solicita a los usuarios estar atentos al inicio de estos trabajos de demarcación en los próximos días, con el objetivo de reducir riesgos de accidentes.